Efectivamente, el sicariato sigue aumentando. Hemos visto un video de un caso en Lima, específicamente en Barranco, donde a un señor ha sido perseguido y asesinado, pero ha sido asesinado en un local donde además han sido heridas personas que no tenían nada que ver con el tema. Usted hoy día ha dicho que estas acciones ya son casi terroristas. ¿Qué propone usted? Hoy día usted ha hablado de acciones más estrictas. Yo sumo acciones. Colocación de explosivos, cobro de cupos, asesinatos, y la pregunta es ¿a qué se parece eso? ¿Se parece al terrorismo? Pues bien, hay que hacer algo. Creo que las autoridades deben reflexionar que de repente ya es hora de considerar a estas organizaciones criminales como organizaciones terroristas y, por supuesto, previa definición legislativa, se necesita una ley, y además pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tenemos que hacer algo porque esto va cada día de mal en peor. ¿De qué manera las Fuerzas Armadas se tocarían? Definitivamente esto ya es un plan de quienes manejan el tema ya táctico, pero en principio creo que deben participar apoyando, porque la principal labor la tiene la Policía Nacional. La Policía Nacional es la que realiza la investigación. Eso está fuera de toda discusión, porque hay quienes han dicho ¿cómo los militares van a investigar? No, los militares no van a investigar. Quien va a investigar es la Policía, por supuesto, una participación más activa. Presidente, pero para que participe de una manera más activa la Fuerza Armada necesita legislar. Se necesita legislar, efectivamente, se necesita, se necesita definitivamente una legislación que permita esto. Presidente, usted también ha mencionado sobre una ley de flagrancia que ya se encuentra en el legislativo. Tenemos una ley de flagrancia presentada al Poder Legislativo, está en trámite, esto está ocurriendo en sus trámites, y en ello hemos comprometido la participación de la congresista Lady Camones, quien nos va a apoyar para que esto camine más rápido. ¿Qué hacer cuando hay jueces o fiscales que a veces son los que dejan libres justamente a las organizaciones? Definitivamente, lo he dicho públicamente y lo reitero, yo condeno esa actitud de jueces y fiscales que irregularmente den libertad a criminales. Gracias.